Un total de 28 kilos de droga líquida y mil kilos de insumos químicos para la elaboración de estupefacientes logró encautar la Policía Nacional en el distrito de Pólvora, provincia de Tocache. En la operación además se destruyó una poza rústica de elaboración de pasta básica de cocaína. Los encargados de la elaboración de la droga lograron huir al notar la presencia de la Policía Nacional. La droga líquida estaba oculta en una galonera.